Música Música Es una bendición, bendiga cantarles esta bendita noche, arriba King City Arriba todos los borrachos y maliguanos Gracias por estar acá, espero que se las tengo haciendo bien chingón Que como siempre sea una noche inolvidable Levanten su botella, su copa, su cerveza, lo que traigan en la mano Para levantarnos su brindis Gracias compadre Música Arriba la creca de King City, compadre A los que están atrapados, mona de borrachos No agarra esta bombada Música A veces andamos Música 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 a ver vamos a ver ok no mas con la security no me mandan una pizza a la casa una pizza ya se nos ponen la security ya se nos ponen la security la security i am sorry baby no me voy a ir a ver adios a todos a tomar